Desde este domingo se concluyó la construcción del vado sobre el río Coronado en el Cantón de Osa, lo que permite un paso provisional por la costanera sur. Este paso es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Para este trabajo se requirieron alrededor de 30 horas por parte de la municipalidad de ese cantón. El alcalde Alberto Col de León indicó que este paso era necesario, debido a la necesidad de que los productores saquen sus cosechas, además de que los vecinos tengan el tránsito. Bueno, gracias a Dios que hemos logrado, después de 30 horas de trabajo ininterrumpidas por parte de los funcionarios de la unidad técnica de la municipalidad de Osa, ya hemos habilitado el paso. Ya tenemos un libre tránsito para personas, toda clase de vehículos, principalmente para nuestros productores que ya tienen cómo sacar la cosecha. Ahorita estoy esperando dos cosechadoras de arroz, que ya el arroz está en su punto para cosecharlo y el arroz no espera. Igual que los productos perecederos, no esperan. Igual que las emergencias, no esperan. Aquí hay que actuar y eso es lo que hemos hecho nosotros, actuar de manera inmediata y ya tenemos el paso, gracias a Dios. ¿Cuál va a ser el horario? ¿Y en el caso que lleva también se va a cerrar el caso para prevenir algún accidente? Sí, desde luego. Vamos a tener un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Salvo casos excepcionales, podríamos abrir, pero trataremos de mantener ese horario, dado que la única manera para nosotros de evitar algún riesgo es la observación del río. Y eso solo lo podemos hacer con la luz del día. En la noche ya se nos imposibilita. Aquí no vamos a correr ningún riesgo, no vamos a poner la vida humana ni material en riesgo por pasar por ese vado. Aunque las condiciones lo permiten, nosotros vamos a ser muy precavidos. En el municipio piden a los conductores tener precaución. Cabe indicar que este lunes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya comenzó la construcción del puente modular en la zona.